No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí A mí me falta el sueño No quiero andar así No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No quiero estar sin ti Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca ¿Por qué no? ¿Por qué no?